Ahí va la TikTok crítica, cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Ahí va la TikTok crítica, sin saber que estoy así Por ti cruel mujer, traicionaste mi amor Es que me quiero morir, cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas, como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte, entre mujeres y amor Solo consigo abrazarme, al recuerdo de tu amor Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor, que llego en mi corazón Es que me ayudas de ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!